Las 24 Horas presenta Juan Ramón Medrano, excomandante del FMLN, está con nosotros. Muchas gracias, Juan Ramón. Bienvenido. Gracias, Romero. Y don Mauricio Sandoval, que es exdirector de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, don Mauricio, por estar con nosotros. El ánimo de la entrevista, lógicamente, es hacer una reflexión sobre un tema que está en la agenda de todos los medios de comunicación, de hablar de un tema que todos los días está en boca de los salvadoreños y salvadoreñas y que están pendientes ahí, de cuál podría ser la solución esta situación de asesinatos contra elementos de la Policía Nacional Civil y del auge, de alguna manera, de homicidios en el país, se da en el marco de dos situaciones que también son importantes y vamos a discutirlas esta mañana. Una es los resultados que puedan emanar del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, que entiendo que en los próximos días se daría a conocer ya los primeros resultados o las primeras recomendaciones de este Consejo. Y la otra es la llegada al país de un equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, que estará llegando al país en las próximas horas, en los próximos días, que también ha sido, de alguna manera, digamos, o se ha cifrado, de alguna manera, por algunos sectores, esperanzas de que se pueda resolver mediante las recomendaciones o las acciones que pueda ejecutar el exalcalde de Nueva York o las recomendaciones que pueda dar en nuestro país. Así es que, don Mauricio, quiero comenzar escuchando su opinión respecto a este tema. La verdad que ya van cinco elementos de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados en lo que va del año 2015, y usted conoce la cifra, ¿no?, del año 2014. Pues la sensación que tiene la gente muchas veces es de que está un poco desbordada la situación, pero de todas formas la Policía Nacional Civil ha dicho, continuamos capturando y deteniendo a las personas que son responsables de este tipo de asesinatos. Sí, la realidad es que esta situación es totalmente lamentable, que esté falleciendo tanto policía, hay muchas familias que están siendo afectadas, hay huérfanos, muchos niños que están quedando sin su padre, sin su sustento, y sí es lamentable. Pero esto quizás habría que analizarlo dentro de un contexto de una escalada de violencia que se ha venido teniendo en los últimos años, pues que realmente la delincuencia ha venido creciendo, se ha venido incrementando, han venido mejorando sus métodos de delinquir, y específicamente en el tema de las maras, hemos visto noticias recientes donde hay chalecos blindados, de radiocomunicación, fusiles de guerra, y realmente esto es una escalada de violencia, y ahora está tocando el nivel policial que debió haber actuado más contundentemente y más rápidamente durante el año pasado en cuanto a mejorar la operatividad y mejorar la protección con respecto a los policías. ¿Pero cómo se puede mejorar la operatividad y la protección de los policías? Bueno, que los policías son los que tienen que dar la cara, por decirlo de esa manera, ¿no?, en favor de la población. Aquí es cuestión de tener voluntad de trabajo y de resolver las situaciones. Aquí tienen que haber analizado quiénes están ordenando esas muertes, porque si son cabecillas criminales que estén en las cárceles, pues tienen que ver cómo resolver ese problema y actuar rápidamente. A aislarlos, o decirles, miren, señores, ustedes están siendo intelectuales de esta gran cantidad de crímenes, entonces ustedes pierden derechos de acuerdo a las leyes penitenciarias y van a pasar a cárceles de mayor seguridad. O sea, sí hay muchas, hay formas, hay leyes, hay procedimientos, y es cuestión de voluntad y de decidir combatir este problema. Pero yo entendería que quizás la policía, los jefes policiales, al estar viendo que las autoridades, las altas autoridades de seguridad, hablan con los pandilleros y están haciendo tratos, entonces hay una confusión y una pérdida. Pero eso se supone que era cuestión del pasado, don Mauricio, de hablar con los pandilleros. Públicamente se han visto declaraciones en el sentido de que no se va a hacer, pero hay gestiones y hay informaciones de que sí continúan habiendo gestiones o conversaciones para conocer cómo tratar de resolver una situación. Yo creo que la población está de acuerdo en que se busquen soluciones de cualquier tipo para resolver este problema, pero si se van a atropellar leyes, si se van a atropellar instituciones, si se va a atropellar y en el largo plazo se va a agravar más la situación, porque esto es lo que ha sucedido, esto es lo que ha sucedido. Han habido días de 21 homicidios y las días siguientes han bajado a 8 días. Yo varias veces he repetido que inclusive hay que investigar y ver qué responsabilidades penales hay en esos casos, porque cómo es posible que alguien pueda decir, miren, hoy asesinen y van 21 muertos y mañana no y baja 6. ¿Usted cree que es falta de voluntad entonces en esto? Es que hay un desorden, hay una falta de planificación, desde hace varios años que se ha venido hablando de que hay que presentar planos, de que hay que tener voluntad, pero siempre viene el mismo tema y las mismas excusas de que como no hay recursos, de que como los gobiernos anteriores no lo hicieron, de que la pobreza que existe en el país han ideologizado el tema, entonces nunca vamos a salir de este atolladero si no se ve a trabajar este día, hoy, en cómo resolver el problema. Tomás Mauricio, ¿no es natural esta reacción de las pandillas? A ver, cuando se le pregunta a las autoridades de nuestro país y al director de la Policía Nacional Civil lo dice muy francamente, dice que esta es una reacción de los pandilleros, porque por primera vez les estamos golpeando muy fuerte, hay casos emblemáticos sobre los que podemos hablar o mencionarlos, como el de Zacate Coluca, y entonces esta es una reacción natural de las pandillas al verse por primera vez de verdad enfrentados o atacados por la Policía Nacional Civil. Es posible, pero como le digo, hay otras medidas que también deben de ser tomadas, como la de aislar a estos intelectuales y hacerles cargos formales por esos asesinatos y empezar a resolver de una vez el problema. Ahora, si se están tomando medidas y acciones aisladas, no dentro de una planificación completa, integral, vamos a estar apagando incendios y no se va a estar resolviendo formalmente la situación. Ok, Juan Ramón, quiero escuchar tu opinión respecto a esto, tomando en cuenta el auge de asesinatos, de elementos de la Policía Nacional Civil. Bueno, tú estabas haciendo referencia a dos elementos positivos, digamos, que es el hecho de que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia va a presentar sus conclusiones y el hecho de que viene un equipo de Rudolf Giuliani. De hecho, yo creo que el Consejo lo que podemos esperar no son soluciones, sino que ideas que ya conocemos, pero lo más importante es que funcione como una sombría política. Es decir, que nos pongamos en el mismo rumbo a apoyar a las autoridades de seguridad pública. Y en relación al equipo de Giuliani, si bien es cierto, también son dos realidades muy distantes, la de Nueva York y la nuestra, pero el hecho de que el tema esté en la mesa también nos permite que haya discusión e incluso a lo mejor hasta propuestas de parte de la ciudadanía. Pero hay otros dos, digamos, aspectos del contexto actual que pueden tener su arista negativa. Uno es, estamos en elecciones, ¿no? O sea, de hecho ya faltan menos de dos meses para las elecciones y siempre en este momento hay intereses electorales de diferentes grupos y particularmente los mismos grupos delincuenciales tratan de decir aquí estamos e incluso de negociar. Y el otro elemento importante es que tenemos un poco más de seis meses ya de un nuevo gobierno, ¿no? Independientemente de que sea el mismo FMLN, hoy el presidente es Salvador Sánchez Serén. Incluso él mismo dijo que se iba a poner a la cabeza de la política de combate a la criminalidad y en cierta medida podemos entonces especular de que este es un reto de parte de las maras o pandillas para las autoridades, para el presidente, para el ministro Benito Lara, para el director Ramírez Landaverio. ¿Es posible que estén utilizando este mecanismo para presionar a lo que antes se llamó tregua? Por un lado puede ser, es posible que estén en esa expectativa, pero también por otro lado si tienen razón las autoridades operativas, el director y el subdirector, cuando dicen es que los estamos golpeando y entonces están reaccionando, bueno, eso tiene que verse bastante rápido, ¿no? O sea, tiene que verse el resultado de que si están golpeando la cabeza y están desarticulando el grupo que conduce o los grupos que conducen a las principales maras o clicas, entonces vamos a tener resultados en meses. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de qué? Por un lado vamos a tener menos homicidios, menos extorsiones, pero también por otro lado vamos a empezar a ver entonces más control. Sí y solo sí funciona el concepto de policía comunitaria, ¿no? Del cual no es nuevo, ya se ha hablado de un montón de coyunturas especiales, pero lo que esperaríamos es de que la policía, bueno, por un lado tome medidas, obviamente, ya el señor exdirector de la policía decía de que hay que tomar medidas operativas concretas, por ejemplo, dónde viven los policías, si los tienen controlados, si ellos tienen o no danos. Es difícil para la dirección de la policía y para las autoridades de seguridad pública controlar cada elemento, saber dónde vive cada elemento la policía, ¿no? pero el policía en sí... O brindarle protección, en todo caso. No, es imposible, el policía es el que tiene que tomar sus propias medidas, ¿no? Porque si es policía, obviamente, y hay pandillas alrededor o cerca, está expuesto a que lo maten si él se expone o permite que se sepa de sus movimientos, etcétera. Creo que esa es una discusión aparte. Y el otro punto importante, insisto, es que debe de organización social y ese es un punto fundamental con el cual incluso se ha resuelto el problema de la delincuencia en otros puntos y es la capacidad organizativa de la población para darle información a la policía pero lo más importante para sacar a los jóvenes de la situación de... A ver, vamos a analizar más adelante eso y también vamos a hablar sobre las propuestas de Rudolf Giuliani o lo que se pueda venir o lo que se pueda venir del consejo pero antes es que hay planteadas varias hipótesis, ¿no? Y yo creo que lo principal es saber qué está pasando o sea, o de dónde está viniendo como dice don Mauricio las órdenes para asesinar a elementos de la Policía Nacional Civil. Tú insinúas una motivación política no estoy diciendo que un partido esté detrás sino más bien que las mismas pandillas podrían estar tratando de incidir de cara al gobierno de las próximas elecciones. No, de hecho, perdón, hasta se ha especulado que hay intereses también de sectores que están en crimen o que están en la seguridad privada pero ellas son especulaciones o sea, la realidad es de que el contexto es el que nos dice que las maras pandillas sí están sacando su voz fuerte y diciendo aquí estamos golpeando, golpeando por el mundo. En un proceso de marco electoral. Exacto, en un contexto electoral. Y don Mauricio hablaba también sobre este tema de que, bueno, de repente no hay voluntad y que por un lado se está teniendo contactos con los pandilleros pero por otro lado no se hace nada. Don Mauricio, digo, hay varias tesis, no sé por dónde o cuál es la que se puede decir esta tiene más fuerza. La realidad es que es un problema muy complejo pero aquí al fondo de todo esto está que es un problema delincuencial, es un problema dentro del cual el sistema de seguridad del país tiene que funcionar muy bien. Lo que sucede es que se dan situaciones de tipo político, no confundiendo esto con asuntos partidarios, sino que situaciones políticas dentro de esta problemática porque hay visiones diferentes en cuanto a cómo enfrentar el problema. Nosotros hemos insistido mucho en la parte técnica con que debe tomarse la solución y cómo trabajar en la solución de estos problemas y no discutirlos partidariamente, inclusive hace cinco años se le presentó al gobierno del FMLN y al presidente Funes unas recomendaciones para trabajar integralmente sobre el tema de las maras y no llevaba firma partidaria precisamente para evitar que se ideologice un problema tan delicado porque aquí cuando entra el gobierno del FMLN en el año 2009 se presenta un problema muy serio porque el gabinete de seguridad empezó a ver que la policía o empezó a plantear que la policía tenía que combatir la pobreza allá al fondo en la cuestión de la prevención para evitar la palabra represión y la palabra represión es parte técnica de los procesos de combate a la delincuencia la represión la reinsección la rehabilitación todo eso se ha mencionado muchas veces entonces la policía no está para combatir la pobreza la pobreza la tienen que combatir el gabinete social el gabinete económico el gabinete de seguridad está para combatir la criminalidad para trabajar para aplicar la ley para capturar para llevar a la cárcel y que todo ese sistema funcione entonces cuando se mezcla esta cuestión ideológica en el tema empieza a desviarse y si hay una campaña electoral pues también todo el mundo lo que si es cierto que en eventos electorales o previo a eventos electorales siempre se ha incrementado la cantidad de homicidios lo que usted es que para el caso que es la pandilla el principal fenómeno criminal que tenemos en el país y que le sirve el crimen organizado de muro de contención como ellos se les dio un nivel político con la tregua entonces ellos ven la cuestión electoral y aprovechan para que inclusive los candidatos de todos los partidos tengan que hablar con ellos para ver si van a poder dar un miting en una determinada colonia y ya están renteando también porque esa es una realidad que todo el mundo la conoce y la verdad que todo esto sería válido siempre y cuando no esté dentro de un marco de violencia pero hay una intención más allá si es que fuera esta la tesis si es que esta fuera la razón de que los pandilleros quieren tener influencia, peso incidir digamos en la situación del país yo lo veo como que ellos ¿cuál es el fondo de esto? ¿cuál es lo que estarían buscando? ellos quieren incidir pero en favor de ellos en ningún momento es que ellos van a dejar la delincuencia o incidir en favor de determinado partido don Fabricio no yo creo que tal vez coyunturalmente o tal vez en algunos lugares o en algunas localidades puedan haber entrado en ese tipo de negociaciones pero que sea algo algo formal por parte de las maras yo no lo veo muy factible eso porque porque son realmente los integrantes de las maras tienen la mente en otra en otra dimensión y en otra hay otro esquema mental en ellos si usted los conoce los trata y habla con ellos le pregunto francamente hay vínculos creo usted de líderes de pandillas con políticos en el país bueno de hecho con el tema de la tregua si vimos vimos cabecillas de maras sentándose con funcionarios del gabinete de seguridad públicamente esto para la policía realmente es muy grave porque como es que van a ver que sus jefes están sentando si pero hemos visto alcaldes de distintos partidos políticos también no solo del gabinete de seguridad y etc pero a nivel de población las figuras y los símbolos son el ministro de defensa el ministro de seguridad o sea el gobierno los alcaldes es cierto han habido alcaldes de todos los partidos políticos que han hablado con ellos dentro del esquema que en ese momento se planteó de que podía resolverse este problema a través de una conversación con ellos pero la verdad es que la situación se ha agravado más y ahora ha escalado a mayor armamento de ellos a estar atacando a los policías y realmente es una situación sumamente peligrosa lo hemos dicho varias veces bueno la primera pausa comercial regresamos en breve muy bien estamos de regreso conversando con el ex director de la policía nacional civil Mauricio Sandoval y también está con nosotros Juan Ramón Medrano ex comandante del FMLN dos visiones lógicamente distintas sobre esta situación Juan Ramón y nos quedamos escuchando cuando nos fuimos a la pausa lo que decía don Mauricio Sandoval respecto a este tema y quiero escuchar tu opinión nuevamente luego vamos a hablar sobre porque hacíamos la reflexión si estamos condenados a vivir con esto por donde puede ha habido varios experimentos por donde puede comenzar de verdad con mucha fuerza con mucha fortaleza y con mucha esperanza de que se pueda resolver este tema de la delincuencia en nuestro país bueno yo creo que hay temas que son transversales a la vida nacional y vitales tema de la delincuencia es un tema vital que hay que enfrentarlo para mí sin posiciones político-ideológicas sino de composiciones realmente patrióticas no partidarias ese es el primer reto ese es el primer reto el reto de que ya estuvo en el poder arena está en el poder el FMLN ninguno de los dos partidos mayoritarios ha tenido la solución era lógico de que independientemente de la tregua porque la tregua fue un paréntesis que a lo mejor se pudo haber aprovechado de mejor manera cuando no había muchos muertos para contener la delincuencia pero eso no pasó independientemente de la tregua esto si no se contenía si no se obligaba a retroceder iba a crecer es una cuestión elemental física ¿verdad? y entonces hoy estamos teniendo el resultado de que no se han encontrado entonces las fórmulas correctas no hay fórmulas mágicas pero si hay fórmulas correctas para empezar a golpear ¿a qué me estoy refiriendo? a que dentro de la ley tal y como lo dijo el director de la policía en la noticia que acabamos de ver en el 12 dentro de la ley perfectamente se puede hacer el uso de la prevención y de la fuerza y el uso de la fuerza creo que la policía no lo está haciendo todavía de manera puntual con la inteligencia necesaria bueno me imagino que el señor exdirector sabe lo que implica golpear a ciegas y hubo directores que capturaban a mil gente y quedaban uno o dos o tres nada más procesados de lo que se trata es de que haya suficiente información para desarmar las estructuras delincuenciales en la cabeza es lamentable el tema de la inteligencia del estado y de la policía pero por otro lado yo creo que tampoco se puede negar la posibilidad no de dialogar ni de hacer acuerdos ni treguas sino que de ir y rescatar a aquellos grupos de muchachos que todavía no son delincuentes propiamente sino que entran con la idea idealista de que aquí vamos a estar en una pandilla un grupo que me va a apoyar porque no tengo suficiente soporte en la familia o no tengo familia etcétera que es estábamos hablando en el interin de que el concepto de pandilla o pandilla juvenil es un concepto genérico que existe en cualquier lado pero en el caso nuestro lo que tenemos son maras grupos organizados de delincuentes que ya pasaran a otro nivel y que a lo mejor incluso tienen vínculo que tienes que hacer desconectar la comunicación de quienes dan las órdenes con aquellos que con estos principiantes que tú dices que de repente idealizando una situación de la comunidad se meten a la pandilla pero que todavía no son criminales que todavía no son delincuentes pero si tienen una cabeza el que les está alimentando y tirándoles línea pues van a terminar siendo delincuentes también mira yo creo que todos estamos esperando una cosa y lo hemos insistido una estrategia integral de seguridad pública o ciudadana y que no le tengamos miedo al problema de que se organice la población yo recuerdo de que en su momento don Hugo Barrera planteó la necesidad de organizar a la sociedad para apoyar a la policía inmediatamente de frente dijo no hombre eso va a ser utilizado políticamente como se usó antes orden y los grupos paramilitares recientemente se volvió a hablar de eso y un diputado de arena dijo no eso lo va a ocupar el FMLN para razones se nota que todavía estamos cargados de la posición política y ideológica por eso digo si lográramos sentarnos la empresa privada ARN el FMLN las autoridades los partidos políticos de iglesias universidades la sociedad civil y no están sentados ahí en el consejo pero es que no en ese gran montón no los que deciden el presidente el ministro tres o cuatro empresarios dos o tres del cohen los que deciden con voluntad real y con una agenda concreta que abarque todos los aspectos que nos interesan a todos seguridad el problema de reforma fiscal o control fiscal o que el gobierno ahorre todos los puntos que le interesan a unos y a otros y nos sentáramos a discutir eso o se sentaran los que deciden yo creo que podríamos comenzar a tener resultados y por supuesto también aceptar que solos no podemos pedir el apoyo de la comunidad internacional ya está aquí en las Naciones Unidas ahí está trabajando también la OEA pero pedir el apoyo al más alto nivel para que realmente nos ayuden así como nos ayudaron a iniciar la Policía Nacional Civil así como nos ayudaron los acuerdos de paz hoy se ha hablado de parte de los partidos de un nuevo acuerdo ojalá y esto que estoy hablando sea el punto central de ese acuerdo firmado por los partidos políticos Don Mauricio usted creo que tiene información sobre esto y tengo dos preguntas que hacerle una es que hay un comité petit del comité de esta Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia es decir que hay un comité más reducido en donde se toman decisiones y se consultan con el comité ampliado que es más o menos la figura que está diciendo Juan Ramón Medrano que debería existir un comité más pequeño no sé si usted tiene información sobre eso y Don Mauricio como usted es exdirector de la Policía Nacional Civil y lógicamente ha tenido mucho tiempo y mucho que pensar sobre esto solo para hacer un ejercicio quiero preguntarle por donde comenzaría usted si fuera nuevamente el director de la policía a ver comenzaría por el tema de la depuración de la policía tendría contactos con las pandillas para ver o reforzaría la parte de inteligencia impulsaría la policía comunitaria con mucho más fuerza por donde comenzara usted realmente si tuviera en sus manos nuevamente la oportunidad de dirigir la policía bueno con la primera pregunta yo no estoy involucrado directamente en el tema del consejo pero si hay conocimiento público y con algunos de los integrantes que están presentes en este consejo y la verdad que están haciendo un esfuerzo bastante grande por lograr sacar un trabajo que pueda implementarse inclusive ahí está incluido lo de la avenida de Giuliani del exalcalde Giuliani para que también contribuya y de un aporte técnico sobre la situación lo que sucede es que el consejo realmente está integrado creo que 60 70 personas y aquí el ampliado el ampliado pero también creo que hay que hacer un esfuerzo en lograr integrar un equipo técnico tal como el que viene de Giuliani que ven técnicamente la situación la analizan desde ese punto de vista y a partir de ahí dan recomendaciones porque siguiendo con la siguiente pregunta el problema realmente tiene solución en el país tiene solución aquí lo que hay que hacer es que el sistema funcione o sea que la legislación la fiscalía la policía todo el órgano judicial los centros penitenciarios las comunidades como mencionaba don Juan Ramón todos se involucren en el tema de la seguridad que tengamos una cultura de seguridad ciudadana y por supuesto que esto es de largo plazo no hay duda es decir en el plan que se le presentó al presidente Funes al gabinete de seguridad del frente en mayo del 2010 perdón en junio algo así del 2009 más o menos sí del 2010 fue el siguiente año en mayo del 2010 ahí iba un plan integral que llevaba todas las áreas prevención de acuerdo ese es un tema como muy integral pero perdón eso era un plan con objetivos de largo plazo siete años pero obviamente hay que tomar medidas inmediatas a eso me refiero pero hay que tomar medidas inmediatas y hay que empezar a trabajar y hay que combatir a la delincuencia porque si bien es cierto que en las medidas de largo plazo están las que mencionaba don Juan Ramón de rescatar a los jóvenes porque en la pirámide de jóvenes hay una gran cantidad de niños que es materia prima que va subiendo hacia las maras que ahí es donde debe actuar la parte preventiva la parte social pero también el criminal en la calle hay que actuar en contra de él aquí se ha hablado varias veces de la participación del ejército formalmente actuando en contra de una amenaza a la seguridad del estado aquí tienen que ser las fuerzas especiales del ejército las que tienen que actuar contra los criminales que han asesinado cuatro, cinco, diez personas hace poco vimos otra noticia más de cien de otra mujer desmembrada ahí tiene que actuar la fuerza armada y los equipos especiales también de la policía para capturar a esta gente y recluirla en centros penales de máxima seguridad la inteligencia hay una gran cantidad de medidas inmediatas que se pueden tomar pero esto aislado realmente puede agravar el problema si no va enmarcado dentro de una estrategia integral pero medidas pero hay prioridades que eso es de lo que estamos hablando hay prioridades medidas inmediatas se pueden tomar hay soluciones de cortísimo plazo también de largo plazo pero si empezamos actuando a que se nos ocurrió esto se nos ocurrió lo otro nos vamos a meter en líos mayores la tregua creo que fue una de esos disparos de que alguien dijo ve esto nos puede servir porque tengo entendido que un funcionario de una institución de un organismo extranjero había experimentado este tema no sé si en qué país de África pero esas son las condiciones de allá nuestras condiciones pero de todas formas con todos los defectos que tuvo la tregua lo que es cierto es que redujo la cantidad de homicidios o no no pero se manejaba que un día habían 21 otro día habían 6 y realmente eso no debe de permitirse eso no puede ser posible y hay unas contradicciones en las cifras estadísticas también que el año pasado dicen que hubieron más de 3 mil homicidios de los cuales 1.400 fueron de pandilleros entonces entonces qué pasó en cuanto a esas muertes que se incrementaron de 21 homicidios en un día entonces el primer paso sería incrementar la presencia del ejército o el ejército con golpes puntuales junto a la policía nacional yo insistiría de nuevo en que el primer paso es que el sistema en general funcione integralmente y estratégicamente y pongo como ejemplo en las medidas inmediatas que actúe o sea combatir al asesino al criminal que está en la calle que actúe el ejército con sus fuerzas especiales que el sistema funcione porque eso puede tardar déjeme decirle mientras usted hace que sea operativo o que funcione el sistema judicial como tal se tiene que hablar de depuración del sistema judicial depuración de la policía nacional eso puede tardar 4 años 3 años ahorita en este tema que estamos ya vamos por una cuestión de 10 años pero si existe esa planificación entonces las medidas que usted tome inmediatas ya van embarcadas dentro de ese plan estratégico dentro de ese objetivo y ya tienen un sentido de validez y que van a empezar a remediar la situación porque si no se puede agravar más repito o sea yo insisto en que medidas aisladas agravan el problema yo creo que don Mauricio tocó un punto que es es neural y es que el sistema funcione implica que funcionen todas las instituciones no es nada más el problema de la policía nacional civil el problema de los jueces y de los abogados pícaros que incluso la mayor parte de la renta o de lo que recogen los delincuentes a veces es para sacar a un cabecilla y le pagan miles de dólares a un abogado y los jueces venales también a ver te voy a poner el ejemplo es que tenemos el incendio ya no es que se puede venir el incendio tenemos un incendio en la casa y hay que tomar una medida para que ese incendio para detenerlo más allá vendrá tiempo para revisar el sistema eléctrico y ver que se hace yo me quiero centrar en la primera etapa porque esa es una cuestión de emergencia mira de eso vamos esperemos yo esperaría de esos resultados concretos y medidas de choque inmediatas del consejo del equipo de Juliane y de la policía misma pero estamos hablando de que funcionan las instituciones que funcionen la fiscalía general de la república es otro problema también porque la fiscalía no tiene ni suficientes presupuestos ni suficientes fiscales con a veces con el colmillo a veces con la capacidad otras veces con las condiciones materiales y el otro elemento importante tú lo decías mira sin duda si a la policía la están retando que esperaría yo que respondan con energía yo yo conozco a salvador conozco a Benito conozco a Mauricio Ramírez de Verde conozco a Jugar Cota y conozco bueno a un montón de policías que también don Mauricio conoce y yo sé que son valientes tienen la capacidad y tienen la decisión que es lo que les hace falta la dirección concreta el plan específico para que golpeen que hay información todo mundo sabe quienes son los cabecillas de las maras o pandillas que sabemos donde tienen cierto control territorial también sabemos entonces que es lo que necesitamos un plan de choque ahí sí puede usarse correctamente al ejército y a la policía en común para ir y recuperar el territorio y por supuesto eso sería como apagar el incendio y a los equipos especiales de inteligencia de información de fuerzas especiales de la policía y del ejército para capturar golpear encerrar aislar a las verdaderas cabecillas tú acabas de decir algo que es importante discutirlo todos sabemos quienes son será cierto que la policía sabe y la inteligencia del estado sabe quienes son o es ahí donde tiene la duda a quienes capturar a quienes ir a traer a una comunidad a quienes meter presos realmente yo creo y considero que si se sabe quienes son donde están donde se pueden encontrar el problema es que un policía un equipo policial o una delegación no va a ir a actuar a hacer una captura de unos cabecillas y llevarlos a la justicia si no están respaldados y hay solidaridad con ellos en cuanto a un esfuerzo que ellos vean que generalmente que ese general que es un esfuerzo ya planificado y que no es aislado porque si van solo ellos a la vuelta a la vuelta del día son ellos los que van a terminar sufriendo pero respaldados a ver si yo sé que un líder de pandilla está en la comunidad de la Iberia sé que él es el que digo con la inteligencia sé que él es el que ordena los asesinatos que me cuesta digo yo lo veo más fácil no sé pues lógicamente usted tiene razón cuando dice se necesita un respaldo agarro una unidad élite del ejército de la policía y lo voy a traer y lo meto preso porque ya sé y tengo la información que este es el tipo que está usuzando a todos los demás perdón Mauricio mira se necesita un super respaldo para eso yo creo que sí yo creo que necesitamos medidas emergentes y creo que necesitamos en este momento no le es dura que las leyes se adecúen para que la policía que sabe quiénes son los verdaderos delincuentes o cabecillas realmente apliquen de verdad que apliquen la idea esta de meterlos en la ley antiterrorista por ejemplo a las maras o pandillas el simple hecho de ser cabecilla de una pandilla te da la posibilidad de que te metan 6, 8, 10 años presos pero que lo hagan de verdad que los tengan verdaderamente aislados eso es un punto importante o sea medidas de emergencia para poner una especie de estado de sitio en Sollapango y Lopango en un momento determinado ir y desarticular esa estructura tener temporalmente el éxito organizar a la población tener gente ahí estructurada son cosas que fácil de decir las difíciles de hacer te pregunto amigo me estás describiendo mano dura digo una verdadera mano dura no lo que se habló como mano dura aplicar la ley te estoy describiendo capacidad operativa de controlar organizar y eso necesita presupuesto necesita un acuerdo político necesita un acuerdo de los diputados necesita que haya condiciones legales dentro de la constitución apoyo nacional y apoyo internacional para que digan allá hay un cáncer hay que estirparlo eso es lo que se necesita vamos a hacer la pausa cuando regresemos don Mauricio lo que usted sepa sobre cuál fue el método utilizado en Nueva York digo pues en lo que se sepa por Rudolf Giuliani que fue exitoso y que algunos aquí dicen es importante ponerlo en práctica en Colombia creo que se puso en práctica también no sé si en otros estados parece que en Honduras está también asesorando en México en Guatemala en México o en Guatemala bueno hay que ver regresamos a breve vamos a escuchar a don Mauricio don Mauricio ha leído usted la estrategia de Rudolf Giuliani en Nueva York y cómo se podría tropicalizar en nuestro país eso yo tuve oportunidad de estar en el departamento de policía de Nueva York cuando estuve en mi gestión de policía y de la estrategia un elemento principal de la estrategia y táctica del exalcalde Giuliani es un programa que ellos le llaman el Comstat que es una abreviación en inglés de estadística por computadoras y este método es un método técnico donde hacen una evaluación permanente semanal de cuál es el desempeño que están teniendo los jefes policiales en sus diferentes zonas lo trajimos aquí a El Salvador y lo implementamos y le llamamos el programa eficacia policial ¿qué era lo que hacíamos? llamábamos a los jefes policiales por ejemplo el jefe de la delegación de Santa Ana a que presentara la estadística criminal los resultados y ahí discutíamos por qué había incrementado o por qué había bajado inclusive invitábamos en algunos momentos ciudadanos conocidos para que estuvieran presentes en la reunión que era un compromiso mayor y lo llevamos inclusive ese programa hasta las colonias entonces en un lado estaban los policías jefes policiales en el otro estaban las comunidades y venía el jefe policial y empezaba a presentar la estadística él decía mire que han habido 10 robos el ciudadano inmediatamente decía mire no han habido 10 que han habido 20 y ahí se generaba una discusión positiva de rendición de cuentas y el jefe policial quedaba comprometido para trabajar en cómo resolver los problemas o él informaba qué había hecho para que mejorara la situación este esto es un método que tiene Giuliani y que este método de Nueva York pasó a diferentes ciudades de Estados Unidos y ha pasado a diferentes países del mundo ¿es un método que se caracteriza por lo represivo o por lo preventivo? no se caracteriza por el análisis permanente de la estadística delincuencial la cual le permite ir evaluando la efectividad de la eficacia de la policía no va con la parte obviamente implica represión o prevención pero es como una rendición de cuentas permanentes de los jefes policiales ante la dirección policial y ante las comunidades y este método funciona excelente aquí no sé si todavía lo tiene la policía pero esto permitía poder estar viendo ahora este como digo es un elemento principal Giuliani tiene sus elementos técnicos y es un profesional está trabajando Guatemala y Honduras también o sea que él ya tiene conocimiento sobre la situación de las maras en estos países está trabajando en la región centroamericana en la región centroamericana y creo que es positivo porque eso da una visión global del problema principal que tenemos pero si es una persona técnica y esto que se ha hablado de que va a ser represivo yo creo que eso es parte de las inquietudes y ansiedades que hay entre los políticos en el país pero aquí hay que tratar de aprender lo mejor que podamos de este señor vamos a ir hasta la radio 109 Juan Ramón para compartir tu opinión respecto a lo que piensas de el método Giuliani que se está implementando en varios países de la región centroamericana y que ha dado buenos resultados en otros países incluso en Nueva York y otros países como Colombia por ejemplo pero vamos a compartir con Tony Cabezas en la radio 109 tu opinión Tony Tony como está un gusto saludarte con todos los otros candidatos a otros partidos políticos Hola Tony formar parte de un bueno creo que ya me estoy está bien concentrado a ver hola 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 Romeo y no te avisa el cámara Tony vamos al aire tres dos nada no en este caso no en este caso qué gusto saludarte Romeo ahora sí ya con el audio muy bien mira le estaba preguntando le estaba preguntando estoy conversando con don Mauricio Sandoval y con Juan Ramón Medrano saludos le preguntaba a Juan Ramón ya don Mauricio ha dado su opinión respecto al método Rudolph Giuliani y le preguntaba a Juan Ramón cuál es su opinión respecto a este tema o sea a los resultados y pues igual cómo se puede tropicalizar digamos una idea implementada en una gran urbe como Nueva York a un país como el nuestro Juan Ramón yo creo de que todas las iniciativas y todas las experiencias son válidas siempre y cuando haya un interés genuino de combatir la delincuencia sin un interés político o sea si la ANEP trae a Giuliani está bien y que diga que es en función de encontrar una solución inmediata al problema que ya tenemos que es grave o sea necesitamos un presupuesto especial necesitamos medidas especiales y necesitamos combinar la experiencia de Giuliani que significa alta tecnología significa bastante presupuesto con la experiencia de Nicaragua o de Japón o de otros lados que también implicó organización territorial participación de la población información etcétera pero yo creo que de todo esto lo más importante es que hay un acuerdo nacional un acuerdo político que le creemos las condiciones de apoyo político y de las leyes a la policía nacional civil a la fiscalía y a todo el sistema que va a combatir la delincuencia Juan Ramón ¿tú crees que bueno si bien es cierto han aparecido juntos en las fotos ha de ser un poco ha de ser un poco no sé si molesto o incómodo para un gobierno que vengan asesores digamos a contarte no sé si las costillas o a hacer muchas preguntas y a venir a emitir un diagnóstico ¿tú crees que va a haber una colaboración real? Don Mauricio también la misma pregunta por parte del gobierno de la FMLN para el equipo de Giuliani yo creo que si no se ha hecho bien la tarea no de este sino que de todos los gobiernos la verdad que no es incómodo que te vengan a decir cómo ayudarte para que le encontres la solución si es incómodo que te diga el que lo trae mira yo le traigo a este porque usted no lo ha podido hacer yo creo que hay ciertas declaraciones ya se salen del contexto de la discusión nacional y pasan a la discusión política partidaria pero no hemos visto esas declaraciones bueno de alguna manera si vimos algunos dirigentes de ANEP decir lo que pasa es que se le ha salido de las manos el tema al actual gobierno y entonces el señor Giuliani va a ayudar a resolver el problema porque esto no lo han resuelto creo que las declaraciones fuera de tono que hay que evitar y ojalá que todos estemos en la sintonía de que nos olvidemos que hay elecciones y que nos acordemos de que hay 14 muertos ok y don Mauricio ahora siempre siempre Tony gusto saludarlo siempre han habido asesores siempre han habido personas ayudando recordemos que la policía relativamente es una policía nueva es una institución nueva a partir de los años 90 con los acuerdos de paz han habido asesores de la de la de Europa de la comunidad europea de la Unión Europea y franceses españoles también han habido los programas de Easy Tap del gobierno de los Estados Unidos donde han habido siempre permanentemente asesores ayudando y realmente se han tenido buenas buenas asesorías buenos apoyos y no solo de ideas sugerencias experiencias obtenidas sino que también ha habido mucha inversión de presupuesto en todo esto o sea que Giuliani creo que hay que verlo como un apoyo más un diagnóstico técnico pero no hay que verlo políticamente sino que hay que verlo totalmente técnico y escuchar y aprovecharlo mejor en Noticiero Hechos retuiteó una de las frases de don Mauricio Sandoval dice hay información que continúan dice trabajando o gestionando o teniendo contacto con grupos delincuenciales decía don Mauricio con el tema de la tregua de la pandilla ¿sí? Sí ¿correcto? Lorena Peña ¿en quién se basa para afirmarlo don Mauricio? Lo que pasa es que Lorena Peña ha contestado dice eso es falso si tiene pruebas que las presente de lo contrario es campaña suciente Lorena Peña No sé por qué ella está tomando personalmente el tema yo no he hecho ningún señalamiento de partido político ni de Dijo de gobierno lógicamente el EFMLN es el partido que soporta este gobierno está en el gobierno No, es decir lo que yo mencionaba era que las declaraciones públicas que dio el presidente Sánchez Serén y que después tengo entendido que las apoyó también Medardo González hablaban sobre el rechazo total de la tregua cuando es una situación de todos conocida de que en todos los niveles de campo de territorio todos los políticos como lo dije de todos los partidos políticos han hablado con los con pandilleros y no sé por qué también lo arrolla tan personal a ver quiero introducir a la charla porque es importante también el trabajo que realizan las municipalidades ya no se diga la alcaldía de San Salvador en el tema de la prevención recordemos que tienen bueno es un pequeño ejército el CAM verdad están con nosotros Edwin Núñez y José Roberto Navarro ellos son candidatos a concejales de la alcaldía de San Salvador van con Edwin Zamora ¿qué se puede hacer o qué están pensando ustedes proponer para mejorar el tema de la seguridad en la ciudad de San Salvador ayudando también el trabajo que hace la Policía Nacional Civil José Roberto Navarro si mira uno de los pilares fundamentales del plan de gobierno de Edwin Zamora es precisamente una capital un San Salvador más seguro si bien es cierto la municipalidad tiene una organización del CAM es la policía municipal pero el código municipal ya le da claramente las funciones al CAM el cual es pues resguardar el patrimonio de la municipalidad eso no quita que debería de haber una coordinación con las los responsables del tema de la seguridad del poder ejecutivo para lograr pues mejores resultados por ejemplo si se tuviese una buena coordinación en la seguridad de todas las plazas públicas de los parques yo estoy seguro pues que más capitalinos podrían acudir a disfrutar de esos lugares entonces creo que la coordinación va a ser un tema fundamental la municipalidad cuenta con con sistemas por ejemplo unas cámaras de video ubicadas en diferentes lugares eso podría podría ampliarse y tener esa esa comunicación más eficiente con la policía para pues tener un San Salvador más seguro Edwin no es importante que el plan de nuestro futuro alcalde Edwin Zamora decir que lleva que el CAN se ha utilizado de manera preventiva porque el CAN como tú decís la cantidad de agentes que hay en la alcaldía puede dar la posibilidad de que las colonias y las clases medias puedan sentir de que realmente les está o les ayude en el plan preventivo eso que quiere decir que digamos en las colonias los parques que están en las colonias y en los corazones de las colonias de la capital se pueda disponer del CAN para que esos parques la gente pueda volver a utilizar esos parques porque digamos ahora la mayoría de parques digamos la cima la vista hermosa la gente no va a los parques por la inseguridad pero la mejor utilización del CAN para un plan de prevención se puede lograr y es lo que está buscando nuestro futuro alcalde Tony muchas gracias saludos para ti tus invitados bueno aquí nos quedamos en este enlace tengo que hacer una pausa gracias Tony una pausa hasta luego don Mauricio regresamos en breve ya para despedir el programa llegamos al final gracias don Mauricio por haber estado con nosotros una vez más haciendo reflexión sobre este tema gracias Juan Ramón también muchas gracias con gusto gracias a usted nos vemos el día de mañana a las 5 y 30 es todo buenos días Mr. Donut abiertos las 24 horas presentó